Bien, mientras los mercados desplomándose, ocurren en el mundo de las small caps este tipo de acciones. Miren, APRN tiene que ver con el food delivery, con el delivery de comida. Por todo esto, el tema del coronavirus, este es el nuevo hot sector, el nuevo sector que está corriendo. Todas las acciones relacionadas a este sector están corriendo. Y fíjense que esto va de 2.30 y hoy llegó a 28. Entonces, ¿qué es lo que hicimos hoy? Fíjense, hoy tuvimos un día también bastante bueno. Hoy, fíjense, shorteamos esto. Tuve bastante indisciplina al principio porque estaba tan confiado de lo que iba a pasar. Y eso puede jugar en contra, hay que tener muchísimo cuidado. Pero lo que quiero que vean es el patrón. No tanto mis ejecuciones, fue un muy buen día. Pero no quiero que se enfoquen en lo que yo hice o en las ejecuciones que yo hice. Porque al final tiene bastante error humano. Pero el patrón que estaba buscando. Y eso es lo que les quiero explicar hoy. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos una sobreextensión de un sector que mientras el mercado, vamos a ver el mercado. El mercado está cayendo estrepitosamente. Pareciera estar encontrando alguna consolidación acá. Pero no lo sabemos, hay mucha incertidumbre aún. Y fíjense, PRN, ¿cómo empieza a subir? Y es el sector, ¿no? La PRN, porque también tenemos. Esto no es lo que les quiero mostrar todavía. Si no es esto. Entonces, es importante, hoy lo decíamos en el grupo. W-T-R-H es la acción de sympathy. Y fíjense qué interesantes son los sympathy. Solamente por estar en el sector del food delivery, esto también va de 0.33 y llegó a 4.50 hoy. Algo impresionante. Pero fíjense que hacen lo mismo. Las dos corren, las dos se destruyeron hoy. Si lo vemos así, vean el gráfico. Y vean el gráfico de la PRN. Es exactamente igual, este un poco más pronunciado que el otro. Pero hicieron exactamente lo mismo. Hicieron el gap up, que es el open por encima del close del día anterior. Hizo un spike, estaba verde en el día siempre que esté por encima. Y luego se destruye. Esto hizo exactamente lo mismo W-T-R-H. El gap up. El close fue acá, el open fue acá, el spike y luego se destruye. Hizo exactamente lo mismo. Y vamos a explicar cuál es ese patrón. Ese patrón, yo le llamo el primer día rojo. Y ese patrón viene, y vamos a demostrar este de acá, que es CODX, que es una de las acciones del coronavirus. Que hizo exactamente lo mismo. Como venía con una sobreextensión muy fuerte, hace el gap up, pero se pone roja en el día. Y fíjense todo lo que da. Esto fue, este es el primer día rojo. Fíjense, este de acá. Esto da, y lo voy a tratar de poner así para que no se confundan con el de al lado. Es este de acá. Entonces fíjense que esto va de 20 a 11. Esto es casi 50% de pérdida de su precio. Igual la PRN hoy fue desde 28, 80 hasta los 10, 20. Esto fue casi más del 65% de la pérdida de precio. Impresionante. Entonces, lo que les quiero mostrar es ese patrón del primer día rojo. ¿Cómo ves el patrón del primer día rojo? Hay una sobreextensión y apenas se pone roja en el día, la acción empieza a caer y ahí vamos a atacar. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hoy nosotros? Si se fijan, esto abre acá y vamos a ponerlo un minuto para que vean esto. Fíjense, esto abre. La razón por la que pierdo tanto al principio es porque me hace este fake. Y fíjense que yo estuve short en el primer día rojo y me escuició todo esto. ¿Qué pasa? Que yo cuando aquí veo consolidación, me resulta algo muy familiar. Y si ven code X, el día que hizo todo esto, y lo vamos a ver acá. No, aquí no. Lo vamos a ver aquí. Y fíjense, esto es el día que estábamos viendo, que es el día este. Este día, ¿se acuerdan? Este día que es el primer día rojo después de la sobreextensión. Calma, que esto es difícil. Y fíjense qué interesante, que hace exactamente lo mismo. Porque él hace el gap up. El gap up es que la apertura está muy por encima de la clausura del día anterior. Y fíjense qué interesante, porque hace exactamente lo mismo. Ella abre, va hacia abajo, hace el red to green, porque va de rojo a verde. Hace el squeeze y hace un top igual que hizo APRN. Y esto me lo recordó. Recordó muchísimo que fue incluso hasta ese 10% desde el pre-market high hasta los highs del momento. Hice un top y se destruyó. Así que cuando vi esta consolidación acá dije, se parece muchísimo a CODX. Y por eso fue que entré, creo que fue en los 27.90, con riesgo high del día. Estaba riesgando más o menos un 3%. Y al final, ese fue el trade, que fue maravilloso, que fue este de acá. Entré en 27.90 y salí en 23.57 en promedio. Recuerden que yo voy cubriendo por partes, pero mi última cobertura ahí, yo fui cubriendo por todo esto. Y mi última cobertura ahí fue, creo que fue 21. Fíjense eso, estamos hablando del 20%, un poco más del 20% de nuestra posición. Y hice casi 1.300 dólares en ese trade. Impresionante. Obviamente había perdido antes y había tenido una pérdida fuerte antes. Esto ha podido ser desastroso, por eso digo que no tuve una disciplina adecuada, porque tuve overtrading, empecé desde muy antes, porque tenía mucha convicción en este setup. Pero al final pagó, al final cedió. Fue algo, un día bastante bueno, gracias al primer día rojo. Esto una vez, que se pone rojo en el día, que es justamente acá. Aquí baja de los 25. Esto es un short acá, este short también lo hice. Este fue este short de aquí, este, que fue de 23.50 a 20.78, en verdad no fue 20.78, en verdad. El último que cubrí fue en 17, pero fui cubriendo a lo largo de toda esta caída. Al final, fíjense, short de acá, 23.50, y fui cubriendo a lo largo de toda esta caída hasta, creo que fue este. Esta fue mi última cobertura. Después siguió destruyéndose, y aquí ya algo bastante impresionante, ¿no? Bien, acá les quiero mostrar lo que hicimos. Este es el material en crudo, y les quiero mostrar lo que hicimos para que vean en tiempo real lo que hacen este tipo de acciones. Y fíjense que, lo voy a poner a correr un poco más rápido. Fíjense que aquí abre el mercado, las 9.30, abrió con bastante poco volumen esta acción. Y cuando veo que comienza a correr, aquí no la toco. Estoy dejando que se desarrolle, estoy dejando que entre un poco más de volumen. Fíjense que llega hasta 25. Y, vamos a ver, un poquito más rápido. Aquí está la caída. Y en esta caída, acá, yo entro ahí en 24.30, entré, y entré también en 24.60. Y hago mis primeras dos trades. Acuérdense que esto está a 5 veces más rápido de lo que es normalmente, ¿no? Y en ese, acá, mi objetivo era hacia los 20. Al final, mi riesgo acá iba a ser ese 25. Y acá, empiezo a cubrir. Aquí cubrí una parte de mi posición en uno de los trades que hice. Y dejé correr, creo que fue la otra mitad. Fíjense, acá no cubro nada porque ya entiendo que se está destruyendo la acción. Y aquí mi riesgo sigue siendo el 25. Creo que si viene hacia el 25, mentira, creo que era el 25.50 mi riesgo en este momento. Entonces, fíjense lo que hace. Fíjense todo el volumen que está metiendo en este momento la acción. Estoy viendo también el simple, que es WTRH, lo que está haciendo. Y está haciendo exactamente lo mismo. Y acá, empiezo a ver este bounce, como le decimos. Recuérdense que estas son velas de un minuto. Este bounce, bastante, bastante fuerte. Y acá es donde cubro. Aquí cubro en 22.50. Dejo que corra. Y acá le hacen un halt a la acción. Pronto va a venir un halt. Aquí cubrí, creo que fue en 25.50. Así que cubrí la mitad por acá abajo. Creo que fue por 23.50. Y la otra mitad la cubrí en 25.50. Creo que quedé break-even. O quizás habré perdido unos cuantos dólares en ese trade. Pero luego, acá las haltean. Fíjense cómo las haltean. Y un poco más rápido. Fíjense, todo lo que dura ese halt. Halt es, lo hace el exchange para que no, por temas de volatilidad. Entonces, por eso hizo esto la acción. Entonces, cuando cae del halt, yo pienso en tomar una posición en 26.70 con riesgo el high del día. Esa fue la otra que perdí dinero. Eso es lo que hice, fue eso. Cuando veo que está por debajo del halt, entro acá en 26.70. Justamente acá en 26.70. Y acá, acá cubro. Creo que fue en 28.40. En 27.40, algo así. 28.40, no recuerdo. Fue justo en ese high. Y acá es donde les digo que esto me empieza a parecer conocido. Con, con code X. ¿Ok? Y fíjense lo que hace. Que está consolidando en esa parte. Fíjense que, y acá, empieza a consolidar, está aguantando de igual manera. Pero acá, fíjense lo que hace. Cuando acá vuelve a probar, y veo que no pasa el high del día, ahí, tengo los oídos puestos, y aquí entro en 27.90. Justo en este bounce, que vieron ahí, en 27.90. Cuando, justo después que veo que hace el double top, y aquí la dejo correr. Aquí estoy tranquilo. Creo que acá en 25 cubro una parte por el red to green. Y aquí empezó la fiesta, ¿no? Empezó la fiesta para los shorts. Ya se pone roja en el día. Ya me quedo tranquilo. La haltean de nuevo. Lo pongo un poco más rápido. Y aquí, vean cómo cae esto impresionante. Vamos a ponerle un poco más. Vean cómo esto. Acá creo que cubrí otra parte en el BWAP. No, acá no cubrí. Acá no cubrí. No cubrí ninguna parte. Creo que vean un poco más rápido. Esto va a durar mucho. Pero sí me gusta que vean la acción en vivo. Y acá sí cubrí en 21. Cubrí la otra parte. Y creo que la última parte la cubrí aquí en 21. Por acá en 22, 23, creo que fue que cubrí el otro tercio. Y el otro tercio lo cubrí en 21. La volvieron a saltear. Y aquí es cuando hace el bounce, que les dije, que yo iba a shortear hacia los 24. De hecho, acá no entro con full size en 23.50, porque yo quería agregar más arriba. Yo quería agregar más hacia el 24.50, teniendo como riesgo el 25 nuevamente. No cedió. Y por eso no entré full size. Entré solo con la mitad de mi posición. Y, vamos a ver, quiero que vean lo que pasa justo después. Esto es un poco más rápido del normal, obviamente. Fíjense cómo corre el... Y acá hace el bounce. Y este es el bounce que busco para shortear cerca del red to green con riesgo red to green. Y ahí es donde les digo que estoy muy atento para hacer el red to green. Ahí no hago nada porque creo que todavía le queda un poco más para subir. Y fíjense cómo se mueve el level 2, el tape, se mueve el quote. Y acá es donde hago el trade. El 23.50 justo... Este es un indicador que son unos emas, pero es indiferente. No lo hice por ese indicador, lo hice por el tape. Cuando vi que el 23.50, el 23.70 no pasa. Y este 23.50 comienza a ponerse un poco débil. Y ahí hago el trade en 23.50 con solo la mitad de mi posición para agregar más hacia el 24.50 y tratar de que 25 fuera mi riesgo último. Y fíjense esto es lo que hace. Justo después que entro, ahí creo que cubrí una parte en 23. En una parte la cubrí en 23, por si acaso. Creo que fue la mitad de esa mitad. O un tercio de esa mitad, no recuerdo. Y aquí estoy cambiando, seguramente quería ver el histograma. Y fíjense acá cómo comienza a caer. Esto es increíble cómo empieza a caer. Esto es una acción... Mi objetivo acá era los 17. Aquí se ve que está tratando como de consolidar un poco. Y justo antes de la caída, vean cómo cae el volumen. Y... Voy a darle un poco más rápido. Y aquí vean cómo cae, empieza a caer. Empieza a aumentar el volumen a medida que cae. Y acá, hacia los 17. Aquí yo no había cubierto. Cubrí fue justo después de ese halt. Y simplemente quería que vieran cómo se ve en tiempo real. Pero eso es lo que les quería hablar. Del patrón del primer día rojo. Siempre tengan muy presente. Cuando ustedes vean una sobreextensión de este estilo. Una sobreextensión... Fíjense esto. Esto fue de 2. Y hoy llevo a 28. Es algo impresionante. La verdad lo que se mueven las small caps. Pero aquí es donde yo quiero que vean todo el potencial que tienen estas acciones. Y todo el rango que ustedes pueden aprovechar. Claro está que pueden perder muchísimo dinero si ustedes están comprando estas acciones. Por ahí, una de las personas del grupo estuvo comprando WTRH. Que es el Simpathy. Que hizo exactamente lo mismo que hizo PRN. Y lo estaban comprando acá. En 4. Y sí, si bien puedes hacer el 10% de tu dinero. Vean el downside que tienen cuando están tan sobreextendidos. Entonces, traten de evitar comprar cuando una acción está tan sobreextendida. Y más bien busquen el primer día rojo. Acá es un poquito complicado shortearla como yo lo hice. Porque está verde en el día. Y tú no sabes si esto va a llegar a 4.40 o a 5.50 o a 6. La verdad quise tomar el riesgo. Porque me recordó mucho a CODX. Y como está toda esta manía del coronavirus y todo el tema. Imaginé que podría haber una similitud. Si la hubo, pagó. Excelente. Nos aprovechamos. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque el patrón del primer día rojo viene cuando la acción está roja en el día. No cuando está verde en el día. Sobre todo cuando tiene momentum. Y hoy, a PRN, recuerden que el float es de 5 millones. Y hoy hizo 24 millones. Claro está que hizo menos volumen que el día anterior. Y eso es otra cosa que busco. Que el día rojo sea menor que el día anterior. Menor volumen que el día anterior. Eso va a hacer que no sustente el precio. Y como estas subidas de precios son más especulación que valor. Y también short squeezes. Entonces, por eso, fíjense toda esta caída de precio que puede brindar ese tipo de patrones. Así que, espero les haya gustado este video. Y les incentivo una vez más a que siempre se unan en el grupo. Esto es una comunidad totalmente abierta. Es gratuito entrar en el grupo. Y pueden ver muchísimas cosas. Aquí la gente pone todas las cosas que está haciendo. Juan Franco, impresionante lo que ha hecho. Él tiene dos meses y ya está haciéndolo muy bien. Están aprendiendo muchísimo. Incluso por aquí dejaron un testimonio 100% recomendado. Porque eso es lo que hacemos. Tratamos de ayudar a la gente a que esto lo vea como una habilidad. Y las habilidades no se aprenden de la noche a la mañana. Obviamente requieren mucha paciencia. Pero al final creo que es una habilidad que vale la pena. Después de unos años. Créanme que mientras todo el mundo se está jalando los pelos. Jalando de los cabellos. Porque el Standard & Poor's y todas las acciones. Y su 401k se está viendo disminuir un 30%. Nosotros estamos haciendo dinero estos días que está tan volatil en el mercado. Cuídense. Muchísimas gracias. Saludos.